El folclor es la identidad de lo más profundo de nuestro querido Perú Sigue Rubén Ramos, con su voz y el sonar de su guitarra Sigue conquistando todo ese rinconcito de tu corazón Por tu amor una vez más siento morir Por tu amor una vez más quiero morir Sin tu amor no sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir Sin tu amor no sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir Si te amé no sé por qué te vas de mí Si te amé no sé por qué huyes de mí Sin saber Que sufriré Que lloraré Que sin tu amor No sé vivir Sin saber Sin saber Que sufriré Que lloraré Que sin tu amor No sé vivir Sabes Sabes mi amor Desde que te fuiste No puedo vivir sin ti No sé qué hacer Yo te amé Te entregué Te entregué mi corazón Te entregué mi corazón Y ahora me dejas solo Sin saber qué hacer Sin saber a dónde ir ¿Por qué? Por tu amor una vez más siento morir Por tu amor una vez más quiero morir Sin tu amor no sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir Sin tu amor no sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir Quiero morir Si te amé no sé por qué te vas de mí Si te amé no sé por qué huyes de mí Sin saber Sin saber Que sufriré Que lloraré Que sin tu amor No sé vivir Sin saber Que sufriré Que lloraré Que sin tu amor No sé vivir Quisiera estar junto a ti Amorcito de mi vida Nunca, nunca separarnos Amarnos toda la vida Quisiera estar junto a ti Amorcito de mi vida Nunca, nunca separarnos Amarnos toda la vida ¡Eso! Así Que suene, que suene, que suene Esa guitarrita Rubén Ramos Para que bailes, para que goces El señor Tomás El señor Tomás Y la señora Carmen La familia Juan Maní Suárez Así, 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 así se goza Muévete, muévete Qué rico ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Qué rico!